Bueno, pues gracias a Gloria Elizo. A mí me han pedido abrir las jornadas, empiezo agradeciendo a las compañeras, no sé dónde está Meripita, a Yolanda, a Gloria, a la Comisión de Justicia por organizar estas jornadas. Y me han pedido abrirlas, pero se lo decía antes a algunos compañeros vuestros aquí informalmente hablando, que básicamente será para deciros en nombre mío personalmente y de mi grupo parlamentario, pues mostraros el respeto y la admiración al trabajo que realizáis y esperar que la jornada esta de trabajo sea productiva y nos sirva para poder escuchar cuáles son los problemas, las situaciones, las cosas que es necesario mejorar para garantizar que la justicia funciona y que lo podéis hacer de forma independiente, autónoma y haciendo vuestro trabajo sin injerencias y sin interferencias del poder político. Y que en base a eso nosotros podamos hacer nuestra tarea en el Parlamento, que es hacer propuestas legislativas, pero que yo más que aportaros, pues me encantaría poder quedarme a escucharos. Lo haré un ratito y después me tendré que ir, pero bueno, básicamente que recibáis por mi parte y por la del grupo parlamentario las gracias por participar de este espacio y por querer aportar y todo el respeto, el reconocimiento, la admiración al trabajo que realizáis. Vosotros creo que sabéis y vosotras de sobra cuál es el análisis que nosotros realizamos de la situación política que estamos viviendo y de cómo en ese análisis que hacemos de un momento de excepcionalidad democrática en el que pilares fundamentales de lo que debería ser un estado social y de derecho están puestos en cuestión. Uno de los elementos que más nos preocupa es la independencia del poder judicial y las injerencias del poder político, en concreto del Ejecutivo, en el poder judicial. En el debate de moción de censura, que es el último gran debate de país que hemos tenido en el Parlamento, lo decíamos con claridad, como algunos de vuestros compañeros, ya sea desde la Fiscalía, sea desde la Judicatura, se han denunciado desde presiones, chivatazos, situaciones que amenazan gravemente la independencia del poder judicial y la capacidad para combatir el crimen organizado, la corrupción o simplemente la falta de medios para desarrollar cualquier tipo de investigación o de trabajo en el día a día. En el caso del señor López Bernal yo le mencionaba explícitamente en el debate de la moción por el grado de explicitud que alcanzó al hablar de intimidaciones y de campañas de desprestigio que hoy me venía a la cabeza recordando algo que quizá no venga mucho a cuento y de verdad que no me voy a enrollar, pero yo creo que sí lo tiene, que sí tiene que ver, que es que ayer se dio un cerrojazo a la comisión de investigación del uso partidista o posible uso partidista del Ministerio del Interior bajo el mandato del señor Fernández Díaz y justo por la noche se estrenó un documental, una película documental, de MediaPro, que os recomiendo que veáis si no la habéis visto, donde se hace una línea bastante completa de lo que ha pasado en estos últimos años, al menos informaciones que están encima de la mesa y que de momento ha sido imposible deshacer y retirar toda sombra de duda al respecto y que hablaba también de cómo podrían existir unas cloacas del Estado que también estén perjudicando y afectando al trabajo riguroso, tanto de lucha contra la corrupción como, insisto, de fortalecimiento del Estado de derecho y de los pilares de una democracia que sea sana y que no esté podrida hasta las cloacas. Y en este caso también se trataba de cómo miembros de la cúpula policial se organizaban de forma paralela para generar campañas de intoxicación y desprestigio, que es lo mismo que denunciaba el señor López Bernal. Sabéis también que lo que analizamos, lo que creemos nosotros y nosotras es que la prioridad es sacar al Partido Popular en este momento del Gobierno. No os lo oculto y lo digo claramente porque es la apuesta que nosotros tenemos estratégica no solamente sacarle, sino ser capaces de construir una alternativa y en esa construcción de alternativas es donde creemos que debemos escucharos. Ya sea pensando, como hacemos nosotros, en que más temprano que tarde debería poder haber un Gobierno diferente, como en los casos en los que esto no se comparta, que es plenamente legítimo y de eso va la política, sí al menos para abordar aquellas cuestiones que creo que incluso aunque pensemos diferente en ese aspecto podemos compartir al respecto de cambios que es necesario hacer en el sistema judicial y en concreto hoy que vais a debatir sobre el estatuto fiscal y sobre las funciones y la capacidad de la fiscalía para actuar como Ministerio Público. Creo que en eso sí podemos llegar a por lo menos escucharos y tratar en base a eso de articular una propuesta que satisfaga unos mínimos que en nuestra opinión ahora no se están cumpliendo. Vuelvo a insistir en cuanto a independencia del Poder Judicial y en cuanto a capacidad de vosotros y de vosotras para hacer vuestro trabajo. Así que no me entretengo más. Insisto en daros el agradecimiento, el reconocimiento y el rato que pueda me quedaré escuchando lo que tengáis que decir y de verdad muchísimas gracias y espero que sea productiva la jornada.